La huí, perros de la España fascista. Veo perros rabiosos mordiendo al pueblo. Veo trogloditas humillando al pueblo. Veo la unidad de intervención. Perros con ganas de aporrear rojos. Veo gente pacífica que recibe palizas. Veo cómo pegan a ancianas, periodistas, a niños. Veo pequeños grupúsculos violentos, con policías infiltrados quemando contenedores. También veo algunos organizados que hacen pequeñas incursiones. Tengo un dolor en el pecho. Tengo una pena en mi corazón. Tengo una certeza en mi cabeza. Los uniformados de hoy son los mismos fascistas que los grises de ayer. Tengo esa certeza. Con los fascistas confraternizan con sus colegas. Son su tribu. Tienen el monopolio de la violencia. Tienen el derecho a torturar. Tienen el derecho a reventar ojos y testículos. Tienen el derecho a disparar al pueblo e insultarle. Todo está grabado. Todo demostrado. Todo delante de las cámaras. ¿Qué no harán dentro de los furgones? ¿Qué no harán dentro de los calabozos? Policías denunciados por estamentos europeos. Socialistores mandando masacrar al pueblo. Ministros fascistoides dando órdenes de aporellos. Grupos paramilitares por las calles. Con el beneplácito de los armados con placa. Algún día se dará justicia. Se les mandará a ladrar al campo. O al andamio donde salieron. Paranoicos, torturadores con placa. Locos, rabiosos, delirantes. Pegan a mi pueblo. Yo pido una respuesta proporcional y justa. No quiero perros rabiosos en las calles. No quiero fascistas pagados por el pueblo. Huí, perros con carta blanca. Indiscriminada. Huí, perros atacando a la democracia. ¿Cómo se lo explicaréis a vuestros hijos? ¿O a los cachorros nazis que saludáis? ¿Son vuestros propios hijos? Socialicemos el dolor. Socialicemos el dolor. Socialicemos el dolor. Socialicemos el dolor.